de estas charlas. Y bueno, continuamos con el segundo módulo de la parte de Neurotrauma de la Universidad Flank sobre monitoreo o neuromonitoreo en pacientes con lesión cerebral aguda. Así que agradezco a todos por la presencia y a los expositores fundamentalmente. Les pediría a todos los participantes que apaguen sus micrófonos para que sea más sencillo todo. Y bueno, cedo la palabra al doctor Leo Barrios para después ya continuar con el módulo específicamente. Adelante Leo y gracias. Gracias Álvaro. Yo creo que ya estamos en hora para arrancar, así que el día de hoy tenemos una nueva sesión de docencia de la Universidad Flank en el módulo de Neurotraumatología. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Mario Canitroth inicialmente, luego al doctor Patriota. Ambos nos van a tocar algunas pautas acerca del neuromonitoreo en la lesión cerebral aguda. Sin más, lo dejo con el doctor Mario Canitroth. Hola, buenas tardes. También ya de noche acá en Santiago de Chile. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema que venimos tratando y discutiendo como neurocirujano hace mucho tiempo. Bueno, les cuento, principalmente yo soy neurocirujano formado acá en Santiago de Chile, también soy médico formado en Santiago de Chile. Entré a la formación de neurocirugía en el año 2000, o sea, ya van 21 años atrás, en un hospital que se llama Hospital Barro Bluco Trudeau en Santiago de Chile, que es un hospital público de alrededor de un millón trescientos mil habitantes, que se asocian a él, uno de los más grandes de nuestro país. Recordemos que en Chile solamente tenemos diecisiete millones, pero de los cuales alrededor de cinco están en Santiago de Chile. En ese hospital, en ese momento, no se hacía neuromonitorio multimodal. Y de hecho, lo único que teníamos como manejo de monitoreo de presión intracraniana era el otorgenaje ventricular externo. Pero desde el año 2000 hasta el año 2021, esto ha cambiado muchísimo. Lo que me pasó, que como neurocirujano, veía que los pacientes que ingresaban a intensivo, era una época en la cual creció la disponibilidad de cámaras de intensivo en nuestro país al doble, y los pacientes empezaron a entrar con neurotrauma, empezaron a entrar a las UCI, en ese tiempo se manejaban en los servicios de urgencias solamente. Y cuando los pacientes con neurotrauma, traumatismo clonencefálico grave, hemorragia subaracnoidea, comenzaron a entrar a la unidad de cuidado intensivo, en el hospital, los neurocirujanos no sabíamos intensivo, no sabíamos de la interacción del cerebro-ventilador mecánico, las interacciones con la droga basa activa y el monitoreo homodinámico en pasivo. Pero por otro lado, los intensivistas, que la mayoría eran médicos internistas, no tenían idea del manejo de la hemorragia subaracnoidea y el traumatismo clonencefálico. Y ahí había un problema de lenguaje que era insalvable. Tuve la suerte de empezar a trabajar en neurointensivo, empezar a hacer mi autoformación en esa misma UCI del Hospital Barro Loco Trudeau. Luego hice una formación de neurointensivo fuera de Chile, y seguí trabajando, y actualmente ya llevo 17 años haciendo trabajo de neurointensivo, trabajando como intensivista, y desde hace 8 años jefe de la primera neuro UCI privada que abrimos en nuestro país. Después hoy trabajo en Clínica Indiza en Santiago de Chile, que es una institución muy grande, privada, de una universidad privada también. Entonces, para entender un poquito la realidad, por lo cual le estamos hablando acá, hablo con una pata de neurocirujano y una pata de intensivista, y que al final todo se junta en un grupo de neurointensivistas, con enfermeras de neurointensivo, con pinesiólogos de neurointensivo, en que hacemos un trabajo maravilloso. Así que por eso quería compartirle un poquitito de por qué comenzamos con esto y hacia dónde vamos. Lo que sí me interesa que tengan claro, es por qué tenemos que neuromonitorizar. Por una cosa muy simple, porque es lo que somos. Mi cerebro y mi sistema nervioso central soy yo. Si quedo con una lesión cerebral, el lesionado soy yo. Y todas mis posibilidades de ser ser humano. Si es que me quedo con un 25% de la función renal, no dejo de ser yo. Puedo dializarme. Puedo trasplantarme. Si quedo con un 30% de la fracción de eyección del miocardio, a lo más voy a quedar con una dificultad de la movilidad. Pero no dejo de ser yo. En cambio, si quedo con un 30% de mi función cerebral, sin duda dejo de ser yo. Pierdo, dependiendo de las áreas que se vayan a perder, pierdo las capacidades fundamentales de seguir siendo quien quiero ser. Por lo tanto, en el neurointensivo, no tiene solamente un rol el que un paciente no muera. De hecho, las mortalidades en nuestra unidad son menores del 4%. Estás hablando de pacientes de UCI, fundamentalmente hemorragia soranoidea, neurismática, traumatismo craneocefálico, trombosis venosa, infartos cerebrales, maligno, cerebral media, cerebeloso, infecciones del sistema nervioso central. En general, hematoma intracerebral espontáneo. En general, los pacientes no mueren. Excepto que la destrucción cerebral sea de tal magnitud para que el paciente no hubiera querido seguir viviendo en esa condición. Y esos son los pacientes que habitualmente fallecen bajo limitación de esfuerzo terapéutico. En el fondo, la reflexión que les quiero hacer, tenemos que monitorizar lo esencial, que es nuestro cerebro. Cómo nuestro cerebro se cuida de todo el medio externo a través de nuestra armadura biomecánica, que es todo el resto del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que darle las condiciones para que todo el resto del cuerpo, esa armadura cuando falla, no lesione nuestro cerebro, que es nuestra esencia. ¿Cómo no lesionamos nuestra esencia? A través de un concepto que se llama neuroprotección fisiológica, que será para discutirlo en otro momento, pero cuya forma de buscar la neuroprotección fisiológica es a través del neuromonitoreo, para evitar la gran clave que se llama neurodeterio. Por lo tanto, tenemos que ver cómo monitorizamos ese ser que está ahí adentro, para terminar siendo la menor lesión posible. Entonces, neurointensivo, nuestra clave no es disminuir necesariamente la mortalidad. sino que es mejorar el outcome de los pacientes, mejorar el desenlace, no solamente neurológico, sino que el desenlace laboral, el desenlace familiar, el desenlace de la calidad de vida de cada uno. Después vamos a poder discutir una otra clase que voy a hacer en el CLAN, donde hablamos de qué es lo que está pasando actualmente en el 2021 con los pronósticos neurológicos. Y probablemente hay muchas cosas que podamos hacer al respecto. Siempre digo cuando hago esta clase de que la gracia no es solamente que salga vivo, sino que en buena calidad de vida. Porque si pierdo un 30% de mi función cerebral, dejo de ser yo. Si soy neurocirujano, terminaré siendo traumatólogo. Y eso es lo que queremos evitar nosotros los neurocirujanos. Bueno, todos sabemos que la injuria secundaria tiene tantos roles como sistémicos, como intracraniales, son todos que van contra nuestra visión primaria y contra nuestra visión secundaria, por lo tanto, va a alterar la perfusión cerebral dentro de otras cosas que van a suceder. Y siempre la más importante va a ser la hipoxia y la hipotensión. Por lo tanto, tengo que hacer, si tengo lesiones primarias y secundarias que son sistémicas e intracraniales, tengo que hacer un monitoreo de ellas, tanto sistémico como intracranial. A lo mejor, muchachos, ¿será posible apagar el micrófono? Por favor, todos apagar el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Entonces, si tengo lesiones secundarias... Por favor, apágase el micrófono. El host tendría que buscar quien tiene el micrófono abierto y se lo puede apagar el mismo host. Ya, muchachos, gracias. La idea es que si tenemos injurias secundarias sistémicas e intracraniales, tengo que hacer monitoreo tanto sistémico como intracranial. Ambas cosas juntas, no por separado. ¿Con qué precocidad tiene que ser tan precoz como el hecho de evitar que la injuria siga avanzando? Esto es lo que se llama la espiral de la muerte, en que comienza el insulto craneal, se edematiza el tejido, aumenta la presión intracraniana, se comprime en arterias, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, hay mayor muerte cerebral, por lo cual hay mayor edema, y se va dando esta espiral que hay que detenerlo en algún momento. Si yo me demoro mucho en detenerlo, porque, no sé, estoy de guardia y prefiero dejarlo para la guardia de mañana, que mañana le operen el hematoma, es posible que el paciente ya no esté en una fase de retorno, y esté en una fase de no retorno. Es posible que ya, aunque le opere el hematoma, la lesión cerebral sigue avanzando. Por eso, la precocidad de las intervenciones como neurocirujano son trascendentales, para que dentro de las primeras tres o cuatro horas, desde que el paciente cayó con hipertensión intracraniana, comience el tratamiento. No puedo dejar pasar más tiempo, y probablemente muchos de los grandes protocolos que se han hecho para evaluar si el monitor de presión intracraniana es útil, si la cratomía es compresiva es útil, tiene un factor de timing inicial, que puede ser uno de los elementos más deleterios para el manejo de los pacientes. ¿Qué es el monitoreo multimodal? Es el hecho de observar y evaluar una función del organismo de manera estrecha y constante. Bueno, para eso está la UCI, para eso está hecha la unidad de cuidado intensivo. Aportan continuidad al cuidado y al tratamiento del paciente, dan un monitoreo continuo y permanente. El monitoreo es impensable y hasta ridículo pensar en que puede mejorar la sobrevía. Nadie jamás puede mejorar la sobrevía con un monitor. Sería lo mismo que pensar que en un paciente con un shock séptico, el hecho de monitorizar la línea arterial va a ser suficiente para mejorar la sobrevía. Lo que mejora la sobrevía en el shock séptico es la toma precuosa de cultivos, es el inicio precuosa antibiótico, es el manejo con volumización intensa al inicio, es la rejección de volumen después, es el monitoreo de homodinámico invasivo, son las drogas más activas que vamos a utilizar para el manejo de la presión arterial, pero no es el monitoreo de la presión arterial la clave. Es más, cuando se hizo el análisis se vio que los pacientes que necesitaban un swan gas, se morían más que los pacientes que no usaban swan gas 20 años atrás, pero claro, también era lo más grave. Entonces, es muy difícil asignarle a un monitoreo la posibilidad de mejorar una sobrevía. La clave está en el protocolo que utilizamos para evaluar ese monitoreo. Por ejemplo, en el Best Trip Trial cuando se analizó en Latinoamérica el uso de la presión intra-craneana no demostró diferencia, porque el problema no era el monitoreo de la presión intra-craneana, el problema era el protocolo que estaba por detrás. Y era un protocolo muy bueno el que estaba siendo utilizado solamente con monitoreo de imágenes y no con monitoreo de la presión intra-craneana. Porque lo que se está haciendo ahí no es que la presión intra-craneana es la clave del manejo del paciente, sino que es el monitoreo global el importante. Y eso es lo que vamos a discutir ahora. La presión intra-craneana es una manera de acercarse al monitoreo, pero no es la única. Incluso te diría que no es la más importante. Pero es una base, es un mínimo que tenemos que ofrecerle a algunos pacientes. Entonces, también no tiene sentido pensar en monitorizar adecuadamente un paciente fuera de una unidad de cuidados intensivos. Para eso estamos hechos. En una unidad donde el paciente no queda con médicos las 24 horas, donde no queda con enfermeros entrenados, donde no queda con kinesiólogos entrenados, y que estén con una buena relación de cantidad de pacientes por cada profesional, es imposible que un paciente sea bien monitorizado. El monitoreo multimodal nos permite detectar tempranamente insultos secundarios por el desarrollo de diversas técnicas de neuromonitorización del funcionamiento cerebral. Así como, por ejemplo, en el monitoreo del riñón, basta con la diuresis, basta con una orina completa, electrolito y creatinina y nitrógeno ureico, en el cerebro tenemos muchas dimensiones por las cuales deberíamos monitorizar un paciente. Este monitoreo multidimensional es lo que significa que necesita ser multimodal, porque estos insultos secundarios no son apreciables al examen físico. No me permite puro examinar a un paciente saber lo que le está pasando. Ni siquiera el edema de la piel tiene alguna correlación con el edema cerebral. Un paciente puede estar con 100% de saturación en el dedo, con PO2 de 100 a nivel de la línea arterial y tener una presión tisular de oxígeno o una saturación de vulvo yugular bajísima, porque todo va a depender de la relación entre el aporte y el consumo. Así que por eso no hay ningún dato que correlacione a otro además. Por ejemplo, incluso la presión inchacraneana no es medible a través del escáner de cerebro. Es un grave error de nosotros los neurocirujanos de ver un escáner y decir no, no tiene la pica aumentada, por lo tanto ¿para qué se la voy a colocar? Los escáner no miden pica. Los escáner son una foto radiológica de las densidades de la estructura que estoy analizando. Hay escáner que se asocian con un aumento de la presión inchacraneana, claro, si tengo ausencia de los surcos corticales, ausencia de las cisternas basales, ausencia de los ventrículos, es altamente probable que tenga un aumento de la presión inchacraneana. Ojo que a veces no. Así también si tengo desviación de 5 milímetros de la línea media, es altamente probable que en un hemisferio cerebrático tenga un aumento de la presión inchacraneana. Pero también un escáner normal también puede tener aumento de la presión inchacraneana. Un escáner normal no descarta aumento de la presión inchacraneana. Todo va a depender del mecanismo fisiopatológico que esté de por medio. Entonces, cada cosa con cada cosa. Por ejemplo, sería tan ridículo pensar que un escáner mide presión inchacraneana como pensar que una radiografía de tórax sea capaz de medir la presión venosa central. No sé, pero claro, una radiografía de tórax blanca con redistribución es altamente probable que sea una radiografía de tórax de un paciente con congestión miocárdica y que se debe tener una radiografía congestiva. Cuidado, que esa radiografía muchas veces puede ser un distrés y no una congestión. Y todo eso se maneja totalmente diferente. El monitoreo multimodal también nos permite indicar nuevos tratamientos antes de que el efecto de los insultos secundarios cerebrales y las lesiones cerebrales secundarias sean devastadoras y clínicamente evidentes. Habitualmente cuando ya es clínicamente evidente el neurodeterioro es tarde. Es tarde porque es posible que lleguemos al punto de no retorno de la lesión cerebral. Así que absolutamente es necesario para llegar precozmente antes que el paciente tenga déficit neurológico para que nunca tenga déficit neurológico para que nunca ese déficit neurológico sea irreversible es necesario buscar en el laboratorio y en otras formas de estructura de monitoreo datos que aparezcan antes del examen físico. Además nos da parámetros objetivos para saber si las intervenciones terapéuticas que hago tienen resultados. Claro, si yo creo que el paciente tiene la PIC elevada no se la mido y le doy un bolo de hipertónico un bolo de manitolo o lo hiperventilo puedo suponer e imaginar que está bajando la presión hinchagraneana pero puede que sí o puede que no. Si yo subo el PIC del paciente porque tiene un distrés respiratorio yo puedo suponer que puede aumentar la presión hinchagraneana o no. Lo que pasa es que la única manera que puedo saber si las interacciones del cerebro con la ventilación mecánica se altera la presión hinchagraneana la presión de perfusión cerebral o la oxigenación a través de la manipulación del monitoreo sistémico hemodinámico o de la manipulación del ventilador mecánico es a través del monitoreo de las funciones cerebrales y que sepa que tenía antes PIC de 12 y le subía el PIC y la PIC subió a 25. Hay pacientes que eso pasa pero otros pacientes que eso no pasa va a depender de la capacidad de reclutamiento alveolar que tenga este paciente en relación al aumento de la presión al final de la respiración. Así que los monitoreos multimodal no solamente me va a permitir aplicar técnicas sino que además ver si estas técnicas tienen una respuesta favorable o no y cómo interactúan todas de tal manera que el paciente se transforma en un verdadero laboratorio de fisiopatología donde tenemos monitoreo de la presión hinchagraneana oxigenación cerebral monitoreo sistémico hemodinámico continuo monitoreo a través del ventilador mecánico y los laboratorios que estamos realizando muchas veces también tenemos monitoreo ecocardiográfico o ecoscópico doble chancraniano doble de la vaina nervióptico de tal manera que cuanto más ventanas yo tenga para poder mirar por distintos focos lo que está sucediendo tengo más posibilidades de hacerme la idea de lo que está sucediendo de esta manera el monitoreo multipudal como concepto permite hacer tres cosas fundamentales uno encontrar neurodeteriorios o sea yo voy a buscar la aparición de neurodeteriorios que puede ser de cualquiera de las maneras en la cual vamos a monitorizar al paciente pero si en algunos de esos monitoreos aparece un deterioro de la función neurológica eso es la alerta neurodeterioro ahí son los enfermeros los kinesiólogos y los médicos generales los que se pueden dar cuenta que hay un neurodeteriorio punto punto dos buscan la causa del neurodeteriorio la forma de enfrentar al paciente con un monitoreo sistémico y un neuromonitoreo multimodal nos permite encontrar cuál de todas las variables en la que está alterada y para eso necesitamos neurointensivistas que podemos ser neurocirujanos neurointensivistas como ya vemos varios formados en latinoamérica también puede ser neurólogos neurointensivistas intensivistas neurointensivistas todos sean bienvenidos con tal de que hablemos este mismo video los neurocirujanos tenemos un rol de proteger no la cirugía de nuestros pacientes sino que el resultado final de nuestros pacientes y es por eso que los neurocirujanos estamos llamados a no solamente operar bien sino que a saber cuándo operar cómo operar y cómo manejar al paciente antes y después de la cirugía para que el desenlace final sea el importante y no mi cirugía la bonita por eso es que los neurocirujanos tenemos la obligación de saber interpretar los datos del neuromonitoreo multimodal para poder aplicar y encontrar cuál es el mejor perfil que se asocia al problema del paciente entonces neuromonitorio multimodal uno buscar y encontrar neurodeterioro si no encuentro neurodeterioro va todo bien y significa que tengo que irme retirando la estrategia muchas veces me ha tocado colocar monitoreo de presión intracraniana en pacientes y oxigenación cerebral en pacientes que salen normales que me permite eso que le puedo ir retirando las medidas de sedación rápidamente y el hecho es tan normal me va a permitir retirarle las medidas con seguridad con tranquilidad e ir viendo que no se me deteriore en el tiempo y si no se me deteriore en las próximas 48 horas bajo monitoreo cerebral normal me permite por lo tanto retirarlo rápidamente de la ventilación mecánica disminuir el riesgo de las complicaciones de la ventilación mecánica y de la sedación profunda y disminuir los riesgos de las infecciones asociadas a la medicación de salud disminuyendo también los días de estadía en UCI y disminuyendo los costos todo eso a expensas de qué simplemente del pequeño costo económico que significa la instalación de un modelo de depresión en que cada vez ha ido disminuyendo pero me permite tomar decisiones neurodeterioro interpretación de los datos de la neuromonitorio multimodal para ver la causa y generarme un perfil para hacer una estrategia terapéutica y tres evaluar si esa estrategia terapéutica sirvió o no sirvió para eso los datos del neurodeterioro y los datos del neuromonitorio multimodal deben en lo posible ser continuos porque si tengo datos discontinuos por ejemplo monitoreo a las 9.00 la presión hinchagraniana dejo pasar una hora y una hora después de nuevo tomo la presión hinchagraniana a las 10 de la mañana se me pierden 59 minutos con 59 segundos de información paciente perfectamente podría haber tenido un aumento importante en esos minutos que duran 20 minutos ondas de lumbar con compresión cerebral ondas ondas plató y no la vi porque solamente tomo un minuto y un minuto y se me pierden 59 minutos con 59 segundos de información lo mismo pasa cuando coloco monitores de vulvo yugular porque si tomo un glocase de vulvo yugular 4 veces al día ahora para hincharle todo el cuerpo a la enfermera a decirle cada hora de información imagínate cada una hora tomar gases además del vampirismo que significa eso y bajar el monitoreo de la hemoglobina también me significa que pierdo la información entre medio entonces tengo que hacer lo posible por buscar monitores continuos por eso la vaina en helióptico que es muy buena para hacer un screening es muy mala para hacer un seguimiento porque es muy discontinua es como hacer un monitoreo continuo con un escáner no tiene ningún sentido pero si tiene que ser discontinuo seriado pareciera lógica entonces la visión de que mejores resultados se pueden obtener con la aplicación del concepto del neuromonitorio multimodal son múltiples monitores ¿por qué motivo múltiples monitores? porque se deben monitorizar diferentes variables no hay un monitor ideal no hay un monitor que lleve a todas las funciones cerebrales y aún más hay monitoreo de variables sistémicas y variables neurológicas y dentro de las variables neurológicas hay variables que son globales y otras variables que son regionales lo quiero sistematizar de esta manera a nivel sistémico siempre es necesaria una presión arterial invasiva las presiones arteriales tomadas por mecanismos no invasivos son discontinuas y son poco confiables en la mayoría de los casos sobre todo a nivel del paciente neurocrítico porque ha perdido la capacidad de autorregulación y así se hace directamente proporcional la presión de perfusión cerebral el flujo sanguíneo cerebral y la oxigenación cerebral se hacen directamente proporcionales de la presión anterior media entonces necesito un monitoreo continuo y exacto de la presión arterial sabemos que hay patologías donde necesitamos una PAM de 90 en el TEC sabemos otras patologías donde necesitamos una presión sistólica de 140 como por ejemplo en la hematómetra cerebral espontánea hay otras donde necesitamos una PAM alrededor de de 80 90 100 en el en el aneurisma roto antes del flipaje pero otras veces necesitamos presiones medias de 110 120 130 por ejemplo en el vaso de parma así que todo eso tiene que ser con monitoreos invasivos catéteres venosos centrales son fundamentales en la mayoría de nuestros pacientes tanto para la administración de medicamentos como para el monitoreo invasivo hemodinámico muchas veces a través de la PVC o a través de la satura venosa central pero siempre recordemos que tiene que ser subclavio por favor erradiquemos el uso de catéteres yugulares de nuestras UCI si uno hace ecografía seriada de los catéteres yugulares se da cuenta que hay una cantidad importante de trombosis pericatéteres o también de hematomas en relación a la yugular y apenas tenemos dos yugulares una a cada lado que tiene que drenar todo el drenaje venoso cerebral que entra por las cuatro arterias tan grandes que tenemos en el cerebro por lo tanto necesitamos la permeabilidad de la vena yugular así que erradiquemos otros catéteres que no sean el subclavio incluso puede ser el axilar la hemodinamia se recomienda que sea sistémica el monitoreo hemodinámico sistémico y pacientes complejos por favor tratemos de pensar en sistemas continuos tanto el son gas puede ser también son gas continuo pero también hay sistemas de monitoreo por termodilusión transfulmonar monitoreo a través de la onda de pulso y todos aquellos son útiles porque nos van dando datos que de manera continua y en tiempo real se correlacionan con las presiones arteriales medias las presiones de índice cardíaco volúmenes sanguíneos y tratorácicos volúmenes sistólicos variaciones de volúmenes sistólicos lo podemos correlacionar con el bulbo yugular o con la presión disular de oxígeno con la presión intracraniana y nos va a dar el perfil de lo que está pasando en nuestro paciente esos son los datos complementarios por otro lado siempre la oxigenación y la capnografía son imprescindibles utilizarla la ventilación me refiero a que el ventilador mecánico no solamente un modo de darle oxigenación a los pacientes y barrar el CO2 sino que la ventilación mecánica es un gran monitor de lo que está sucediendo a nivel de las presiones intratorácicas es un gran monitor de lo que está pasando a nivel de la ventilación del espacio muerto y de la capacidad de reclutamiento que tenga nuestro paciente por lo tanto las curvas de la presión las curvas de presión en el ventilador mecánico van a ser imprescindibles para adecuar el ventilador mecánico a la realidad que está pasando en nuestro paciente tanto a nivel del intercambio vacioso como a nivel de la ventilación alvelar y sobre todo de cómo interactúan con la oxigenación cerebral y las presiones intracadaneanas en otra clase que podemos hacer en otro momento donde hablo de la falla respiratoria catastrófica hablo de la interacción del cerebro ventilador mecánico y fundamentalmente de estrategias ventilatorias que nos quedan cuando ya no hay nada más que hacer en un pulmón inventilable con pacientes con la oxigenación cerebral baja eso se llama falla respiratoria catastrófica bueno el neuromonitoreo multimodal como tal monitoreo cerebral como tal tenemos yo lo planteo como para verlo como seis estrategias seis estrategias que entre sí son totalmente complementarias no son excluyentes no es si coloco monitoreo presión intracraniana no le hago escala no sino que son son formas absolutamente complementarias del manejo del paciente es así que dependiendo de las características que tenga mi paciente es que tengo que aplicar dos o tres de ellas por ejemplo si tengo un paciente totalmente despierto no tengo para qué colocar monitoreo presión intracraniana pero si tengo un paciente despierto probablemente voy a manejarlo con el examen físico y con imágenes para hacer un seguimiento por ejemplo aquí el paciente que empieza a tener deviación de la línea media antes que se comprometa con ciencia y voy a ver primero que no tenga problemas de conciencia que el NIH no me crezca que no se mantiene la pulpitometría y que llega un momento en el cual tengo que hacer el escáner seriado para ver que si la línea media se me está deviando es posible que necesite una cronitomía descompresiva en un infarto maligno en la cerebral medio así mismo también si el paciente está oscilando de conciencia no le voy a colocar un monitoreo presión intracraniana pero ese paciente tengo que ver por qué oscila de conciencia y vamos a tener un monitoreo con imágenes monitoreo del examen físico pero también probablemente un monitoreo del flujo sanguíneo cerebral a través del doble intracranial también puedo tener algunos monitoreos de oxigenación no invasivas como el NIRS y claramente un monitoreo eléctrico porque puede haber unidad parieléctrica y necesito un electrocefalo grano entonces por eso en cambio si tengo un paciente totalmente sedado comprometido de conciencia tanto por lesiones cerebrales como por lesiones extracerebrales como por ejemplo el COVID la forma que tengo que acceder al monitoreo de este paciente es con las seis formas al mismo tiempo y son pacientes que habitualmente los tenemos con examen físico que se ve limitado por la sedación pero siempre nos quedan las pupilas los reflejos de tronco de hecho está muy discutido actualmente si en un paciente está con neuromonitorio multimodal y salió un artículo hace un par de semanas sobre que es altamente peligroso aumenta la mortalidad y empeora el desenlace el hecho de estar despertando un paciente que esté con monitoreo multimodal si yo tengo monitoreo de presión intragrana y oxigenación cerebral no tengo para qué despertar al paciente para saber si tiene deterioro neurológico porque tengo otras formas de acceder a lo que está sucediendo con mi paciente en cambio si el paciente no lo tengo sedado me va a servir mucho más el neuromonitorio clínico en la los pacientes que tenemos sedado en ventilación mecánica y que no podemos acceder excepto a la pupila y para eso podemos utilizar el pupilómetro que me va a permitir cuantificar aquella percepción subjetiva del enfermero o del médico de estar mirando la pupila o también el reflejo de troncocefalia pero esos pacientes cada cierto tiempo le vamos a hacer una pregunta a la imagen a lo que yo me refiero que el estudio imaginológico no significa hacer una radioterapia porque el escáner no mejora a nadie y estar haciendo escáner a cada rato o todos los días o más de una vez al día al paciente no le hace bien le hace mal es más caro y además cada vez que yo tome un paciente de estas características lo saco de la UCI lo traslado en el ascensor y lo llevo al escáner es una agresión es un riesgo de salir del lugar donde está mejor cuidado de hecho llevarlo a un pabellón a una cirugía también es de riesgo para el paciente y muchas veces terminamos un paciente de alto riesgo operándolo en la misma cama de la UCI por lo tanto para llevar a hacer una imagen hay que preguntarle ¿qué necesito saber de la imagen? no es escáner por escáner sino que es un escáner una resonancia para preguntarle algo a ese examen por otro lado existen medidas mecánicas en las cuales voy a simplemente medir presiones cuando mido presiones no mido flujo sanguíneo no mido metabolismo no mido oxigenación mido presiones y obviamente la presión intracraniana es fundamental igual que la presión de perfusión cerebral pero no son suficientes no tiene nada que ver que yo tengo una buena presión intracraniana con el que tengo una buena perfusión cerebral de oxigenación puedo tener perfectamente una presión intracraniana baja con una oxigenación cerebral baja así como puedo tener una presión intracraniana alta con una presión de oxigenación normal o baja no se correlacionan entre ellas por eso tengo que medir las dos claro hay formas de también hacer mediciones mecánicas que no sean invasivas y hacia eso vamos avanzando y actualmente la alternativa es la eco de la baile del nervio óptico y sobre todo si la correlaciono con el doble transcranial y ver el índice pulsatilidad con esos datos de por medio puedo acceder a pensar que un paciente podría tener la presión intracraniana elevada pero no mide pica todavía no todavía necesitamos alguien que coloque un sensor intracranquimatoso o drenaje ventricular externo todavía necesitamos los neurocirujanos aunque en realidad yo creo que esa instalación de un monitoreo de presión intracraniana no es un rol necesaria y exclusivamente del neurocirujano tiene que ser rol del que sepa qué hacer con eso y que sepa qué hacer con las complicaciones así que eso lo vamos a discutir en su momento puede ser también el intensivista el que pueda instalar un monitoreo de presión intracraniana intracraniana intracranquimatoso es más a los intensivistas que pasan conmigo mi unidad yo les enseño a colocarlos en caso de que tengan la necesidad de colocarlo un monitoreo intracranquimatoso y no haya un neurocirujano disponible lo importante en general no es colocar un monitoreo intracranquimatoso ni colocar un drenaje ventricular el procedimiento como todo procedimiento son fáciles todos los procedimientos no requieren grandes misterios ni cosas difíciles de hacer lo interesante son dos cosas el que coloca un el que hace un procedimiento tiene que saber manejar las complicaciones del procedimiento el otro tiene que saber interpretar los datos que vienen de él y eso es algo que tenemos que aprender también los negros y no solamente operar sino que tomar las mejores decisiones en base a lo que la información de esos datos nos da pero no solamente el dato de la presión intracraniana que es un dato ligado el dato de la presión intracraniana es un punto no es la no es la idea completa de lo que está pasando con el paciente es un punto de estos seis formas de acceder a la información hay otras que son metabólicas que tienen que ver con la temperatura cerebral la saturación de vulvo yugular la presión disular de oxígeno NIRS microdiálisis también tenemos cómo acceder a través del Doppler al Doppler transcranial cómo tenemos flujos sanguíneos cerebrales cómo están las velocidades cerebrales también el índice de pulsatilidad el índice del índice que son datos que nos permiten avanzar es una forma a mi ver la ecografía y la ecodoppler es una forma de acceder a un examen físico no invasivo pero más profundo o sea es la prolongación del antiguo forentoscopio actualmente es el ecógrafo por lo tanto el ecógrafo es una herramienta imprescindible para todos aquellos que hacemos cuidados intensivos y creo que también para los neurocirujanos así que podemos decidir un paciente que tiene un escáner normal si tiene una ecografía la vaina en el labióptico aumentada o tiene una alteración del índice de pulsatilidad ese paciente a pesar de que tenga un escáner normal puede tener un aumento de la presión y al tenemos que monitorizar y eso tenemos que saberlo de los neurocirujanos y por último las actividades eléctricas que no se correlacionan con ninguna de las anteriores yo puedo tener todo el resto de las variables normales y tener actividad eléctrica alterada el problema de la actividad eléctrica es cómo lo hago porque necesito alguien que me interprete el electroencefalograma y ahí tengo electroencefalogramas de continuos y electroencefalogramas discontinuos el continuo es lo que queremos buscar porque me da la información y no se me pierde información entre medio por lo tanto tengo mayor sensibilidad un electroencefalograma de 24 horas me permite tener la sensibilidad de lo que está pasando las 24 horas pero depende de la forma que registre los datos si tengo un análisis biespectral bilateral el bis bilateral voy a tener cuatro canales bilaterales y un seguimiento las 24 horas pero de cuatro canales simplemente por lo tanto no voy a tener la información que sucede en todo el resto del cerebro solamente donde están mis cuatro canales de esa misma manera es conveniente que sean electroencefalogramas de 32 canales el problema es quién lo va a estar informando imagínense la cantidad de hojas y de datos que nos da 24 horas de 32 canales a lo que hemos llegado con nuestros expertos electroencefalografistas es al acuerdo de hacer electroencefalogramas de tres horas porque el electroencefalograma estándar de 32 canales de 20 minutos tiene una sensibilidad menor al 20 o 30% en cambio cuando aumentamos la cantidad de tiempo de tomada de los 32 canales voy aumentando la sensibilidad pero a veces necesito dos o tres electroencefalogramas negativos y si sospecho todavía que hay un estatus epiléptico no convulsivo que ojo hasta el 80% de los pacientes neurocríticos hacen episodios de estatus epiléptico no convulsivo tenemos que hacerlo incluso un electroencefalograma de 12 horas pero siempre con 32 canales bueno esta es una tremenda información y en solamente esta introducción al concepto de cómo aplicar el neuromonitorio multimodal es que nos llevamos ya más de media hora así que no voy a alcanzar a hablarles mucho y fundamentalmente me voy a regir en los primeros tres puntos si quieren a otra oportunidad dejamos el monitoreo metabólico eléctrico y sobre todo el de oxigenación el de oxigenación les recomiendo a todos desde ya a todos los neurocirujanos que pensemos en que el monitorizar un paciente con presiones y sin oxigenación es tan malo como manejar un shock séptico solamente con las presiones arteriales sin considerar los datos de la microhemodinamia como la saturación venosa central o la venosa mixta o también el delta CO2 porque esos son los datos importantes porque son los que nos hablan de la microperfusión así que la recomendación es a todos los neurocirujanos es que pensemos en que nuestros pacientes no solamente deben tener monitoreo de TIC que en la mayoría de los países es algo que es muy fácil de colocar cada día son más baratos más fáciles de acceder y podemos en todos lados colocar un monitor de presiones chancaniana el tema es con qué lo monitorizo y eso es una discusión aparte que lo vamos a tener ahora pero la oxigenación cerebral lo podemos hacer en cualquier UCI no hay ningún intensivista que no sepa colocar un catéter yugular y en vez de ir hacia abajo vamos hacia arriba y colocamos un bulbo yugular ahora la presión tisular de oxígeno tiene un costo mayor pero un costo que uno tiene que analizarlo y hay veces que los costos altos no son tan caros porque en Chile por lo menos cuesta un sensor de presión tisular de oxígeno como monitor de presión hinchas chancaniana menos que un día de cama de UCI por lo menos si soy capaz de disminuir en un día de cama de UCI solamente en tema económico estoy justificando el valor del sensor que puse además por suerte en mi país eso está asegurado por por los seguros obligatorios de asistencia de auto por un seguro social completo que se llama garantía príncita de salud GES y que eso me obliga a tener que dar un estándar mínimo al manejo de los pacientes bueno quiero enfocarme en los primeros tres puntos por lo tanto la clínica neurológica claro estamos acostumbrados que nos digan que se presenta como un síndrome de invención tan espectorial si el paciente se me está neurodeteriorando con el deterioro rostrocautal de la presión arterial pero es un poquito tarde si el paciente espera que haga signos de invención ya va a estar invenado y ya va a tener posiblemente hemorragia de duret y probablemente no va a andar tan bien igual que los dos pacientes que fueron los causantes de esta foto porque obviamente no sobrevivieron entonces no es eso tenemos que llegar a no tener la pasividad de esperar que el paciente se neurodeteriore con un síndrome de invención rostrocautal sino que tenemos que ir a buscar en el examen físico elementos que me permitan que el paciente averiguar cuando se está deteriorando y en ese sentido una de las cosas más importantes es la escala de coma glasgo pero la escala de coma glasgo tiene casi una edad o sea va a cumplir casi 50 años no es una escala hecha para el monitoreo del paciente en UCI mucho menos para un paciente sedado realmente en este momento es difícil encontrarle la aplicabilidad cuando tenemos sistemas de rescate prehospitalarios tan buenos que traen al paciente ya intubado y reanimado por lo tanto el mejor glasgo antes de de intubarlo y sedarlo pero después de que esté reanimado ya no existe porque habitualmente los pacientes ya están reanimados pero intubados y perdimos el glasgo entonces el único glasgo que realmente nos vale es la respuesta motora en que si en un punto se deteriora la respuesta motora es neurodeterioro pero no es una escala hecha para las UCI en las UCI lo que recomendamos es el uso es el uso del FOAR el FOAR está realmente hecho para que los pacientes tengan para que los pacientes tengan un mejor evaluación clínica el FOAR son cuatro formas de acceder del cero al cuatro por lo tanto va del cero al dieciséis y nos vamos a evaluar tanto en la respuesta ocular en la respuesta motora reflejo de tronco encefálico y la respiración con la ventilación mecánica vamos a poder evaluar si el paciente se encuentra con un deterioro neurológico o no en la clínica incluso aunque esté sedado y en ventilación mecánica la respuesta ocular va desde que el paciente tiene imposibilidad de abrir los ojos ante estímulos dolorosos hasta cuatro que sería el momento en que el paciente obedece órdenes y sigue con la mirada porque eso nos permite también evaluar a los pacientes que nos veíamos con el glasbo que eran los pacientes que estaban con algún grado de enclaustramiento por otro lado la respuesta motora va desde mesero paciente que no tiene ninguna respuesta motora hasta el paciente que obedece órdenes con la mano con una de las dos manos vale o con una de las piernas de tal manera que que podamos evaluarlo aunque tenga una hemiparesia una hemiplejia o aunque tenga algún problema medular los reflejos los reflejos de tronco pasan a ser aquí importantísimos desde un paciente que tiene ausencia completa de reflejos de tronco midriasis reactiva y ausencia de reflejo de glutorio que sería cero hasta un paciente que tiene normalidad de los reflejos pupilares de los reflejos oculomotores y también del reflejo corneal por último la respuesta de la respiración que va en ser un paciente que está totalmente colocado al ventilador mecánico hasta cuatro que sea un paciente que está extubado y que tiene una ventilación normal con esos números no es importante tampoco saber si el paciente está en coma o no sino que lo importante es que si el paciente está en FOAR de doce se mantengan doce o más pero si caen dos puntos significa neurodeteorio entonces todo esto el manejo de la neuromonitorio neuroclínico significa búsqueda del neurodeteorio clínico que nos va a permitir el paciente no tenga mayor daño o actuar en cuanto el daño está comenzando lo más frecuentemente es una alarma que le diga al enfermero algo le está pasando cayó dos puntos al FOAR algo está pasando vamos a ver con el resto del neuromonitorio sistémico y multimodal qué es lo que está pasando para poder tratar para no quedar como homerocinio neurodeteorio clínico es esta paciente que hace unos años atrás estaba media perdida empezó a caer empezó a caer el FOAR y realmente lo que sucedió es que tuvimos que intubarla entonces qué pasa cuando tenemos intubado un paciente y se da o si se estaba neurodeteororando cómo se cómo sigue el resto del manejo bueno ahí es donde tenemos que neuromonitorizarla y colocarle monitoreo de presión eso es neurodeterioro clínico y es la forma como tenemos que acceder a lo que está pasando en un paciente que se neurodeterioró y tuvimos que sedarlo tenemos que ir a buscar otros datos del resto de las cinco alternativas complementarias del monitoreo multimodal dentro de eso está el imaginológico entonces le preguntamos al escáner qué pasó el escáner nos tiene que responder algunas preguntas y en este caso la pregunta fundamental del escáner es hay algo operable hay algo evacuable el deterioro de la paciente fue por un hematoma echadural un subtural una progresión de un hematoma temporal hay algo que le puede ir a operar y eso es lo primero que nos tiene que responder el escáner pero lo segundo es con qué nivel de seguimiento tenemos que hacer el manejo del paciente porque puede ser que una contusión que al principio sea de una manera después termina siendo de otra y rápidamente evolutiva por lo tanto hay lesiones que tenemos que controlar por lo habitualmente traumatismo cranoencefálico con hemorragia sudoranoidea contusiones cerebrales corticales las contusiones evolucionan en las primeras seis horas y tengo que hacer un escáner de control en las seis horas pero después no tengo para qué controlarlo si el paciente no se deterioró en seis horas probablemente no se va a deteriorar después le hacemos un escáner de control en el caso de neurodeteriorosol el angiotac nos va a permitir responder la pregunta pasa algo en la vasculatura de este paciente y nos va a permitir por ejemplo en este caso ver que tiene una decapitación de la cerebral media del lado derecho y eso probablemente puede ser un trombo no un vaso palmo porque el vaso palmo lo va a mover de nuevo en el caso de esta perfusión nos sirve muchas veces para diferenciar entre cuánto es infarto y cuánto es penumbra y por último nosotros tenemos muy buena hay muy buena experiencia de entender esta perfusión o también la resonancia para encontrar alteraciones de la perfusión cerebral en pacientes con vaso espasmo y un paciente puede tener un vaso espasmo asintomático no porque no esté haciendo un vaso espasmo significativo sino que porque de alguna manera su cerebro está tolerando sus neuronas toleran la hipoxia y la hipoperfusión de alguna manera que aunque esté hipoperfundido todavía no se impacta pero faltan algunos pequeños momentos en que el paciente aumente el consumo cerebral de oxígeno tenga una fiebre porque es una infección urinaria y vamos a tener un territorio infartado para eso está perfusión por otro lado la resonancia magnética no es de regla en el paciente neurocrítico y habitualmente la utilizamos cuando es imprescindible salir de una duda por ejemplo en el caso que un paciente tenga un pequeño infarto cerebral y queremos conocer la penumbra isquémica habitualmente las primeras 24 horas de evolución todavía podemos hacer trombolisis o trombectomías mecánicas fundamentalmente mecánicas entre la hora 6 y la hora 24 si el paciente tiene un mismatch de difusión perfusión muy importante entonces si tiene una alteración de la perfusión muy grande como la que vemos en esa imagen pero con una pequeña alteración de un infarto ya establecido significa que la penumbra isquémica sigue siendo muy alta y el paciente todavía tiene tiempo para hacerse algunas terapias y evitar complicaciones y disminuir el tamaño del infarto también la angioplastía la angiografía nos permite responder dos cosas importantes no es hacerla por hacerla sino que es para ir a hacer una angioplastía por ejemplo en el caso de un paciente con un vasopasmo en la cerebral media o para ir a hacer una trombectomía mecánica en un paciente que tiene un infarto completo de alguna arteria entonces los exámenes imaginológicos no son porque sí no son de rutina son para responder una pregunta por último quiero que alcancemos a discutir el tema me quedan menos de 10 minutos para hablar el tema de la presión intracraniana sabemos todos que la compliance cerebral se maneja por la teoría de Monroquelli y que conforme voy haciendo cambios de volumen porque se genera un nuevo volumen intracranial voy alterando la curva de volumen presión hasta llegar a un punto en el cual pequeños cambios de volumen generan grandes cambios de presión arterial bueno eso es posible verlo de alguna manera claro se ve en la onda de pulso en la onda de pulso de la presión intracraniana cuando la P2 es sobre la P3 significa que el paciente está con alteración de la compliance pero eso es independiente de cómo sea la presión intracraniana fíjense que es un monitor de nuestra unidad como la onda de pulso de la presión intracraniana está totalmente alterada pero la PIC está en 22 entonces qué tan malo está esto también se puede dar con pacientes con PIC de 12 si un paciente tiene la presión intracraniana baja y alteración de la compliance estoy en el punto 2 un paciente con hipertensión intracraniana compensada en cambio si yo tengo un paciente con alteración de la onda de pulso y además de presión intracraniana el valor elevado significa que está una hipertensión intracraniana descompensada porque ya los mecanismos de compensación no sirven pero también está el dato de los valores de presión esterial fíjense que también en el ROMEDIC podemos tener ahí las presiones 22,5 tenemos este es un sistema que me permite monitorizar con un agujero un sensor un monitor monitorizar tres variables que son presión intracraniana con la amplitud de la presión intracraniana que es una buena amplitud pero con temperatura cerebral continua y presión tisular de oxígeno de manera continua por otro lado al lado izquierdo tienen ustedes los valores de presión intracraniana en el monitor ROMEDIC pero puesto en la cabecera el paciente que permite verlo en el monitor central y ahí vemos una curva de PIC normal con un valor de PIC normal fíjense como se va alterando primero la onda de la curva con un valor de PIC normal pero la onda de la curva ya se alteró peor aún ya cuando el valor de la PIC está descompensado y la onda de PIC está totalmente descompensado por lo tanto hay un dato que nos da el valor de la PIC y el otro es la curva de la PIC pero hay un tercer valor de la presión intracraniana que es la tendencia fíjense como veíamos antes los monitores camino antiguo la onda de plató lo que podemos ver en los caminos nuevos como esta tendencia en 24 horas de la presión intracraniana se va en disminución en ese caso y por otro lado un monitor ROMEDIC como este nos permite ver una onda plató pero en un rango de 4 horas de evolución pero lo puedo seguir al paciente con las distintas páginas de las que me entregan la información el equipo puedo ver hasta 10 días de información de seguimiento de la presión intracraniana y la presión visular de oxígeno por eso cada monitor da distintos tipos de información y puedo acceder a ella de distintas maneras pero también dependiendo de dónde está ubicado el monitor de presión intracraniana antes se usaban epidurales subdurales subaracnoideos que ya no se utilizan lo que sí hay todavía son los intraventriculares y los intraparenquimatosos son los dos de los que vamos a hablar el drenaje ventricular externo ustedes saben que lo colocamos en el pirófano no se coloca bajo técnicas certeras la gran mayoría los colocamos a ciegas viendo en el escáner dónde tenemos que apuntar para encontrar el ventrículo por lo tanto una de las grandes complicaciones es no encontrar los ventrículos y otra es generar contusiones cerebrales de tantas veces que tengo que colocar cuando tengo un paciente con hipertensión intracrania habitualmente tienen ventrículos chicos excepto que son hidrocefalia y en esos casos no es posible colocar el drenaje ventricular excepto que tengamos un sistema de neuronavegación hay varios sistemas de monitoreo incluso estoy mostrando uno que son triple lumen hay otros pacientes que hemos tenido que colocar dos drenajes ventriculares y lo importante es que el drenaje ventricular tenga un sistema de seguridad de afirmarse a la cabecera de la cama y de una regla que nos permita asegurarnos que no sobredrene ni subtrene ventaja tiene muchas siempre se ha considerado un sistema de referencia hasta hace un tiempo atrás actualmente no es el sistema de referencia porque no da tanta seguridad sobre todo en pacientes que tienen detritus en pacientes que tienen alguna infección como la ventriculite o pacientes que tienen hemorragia su heranoidea pierde la fiabilidad la gran gracia que tiene el drenaje ventricular externo es que se permite además extraer líquidos pero no te permite hacer las dos cosas o mides o sacas líquido si sacas líquido deja de medir presión intergraniana porque se abre el sistema entonces ahí se transforma en un sistema intermitente cada una hora voy a estar tomando las presiones con el sistema abierto hay sistemas más costosos que son con drenajes ventriculares que además tienen una fibra óptica que nos van a permitir monitorizar presión intergraniana de manera continua y sacar líquido de manera continua pero eso tiene otro punto el gran problema de los drenajes ventriculares son las infecciones cuanto más infecciones tengo más riesgo de daño la ventriculitis es una patología mortal y con alta morbilidad por lo tanto y que en alto costo mayor día de ventilación mecánica mayores complicaciones en UCI mayores daños a largo plazo con hidrocefalia persistente requerimiento de válvulas de diatía ventriculoperitoneales y no es un tema menor cada unidad debe tener un protocolo de manejo de los drenajes ventriculares en relación a la realidad la realidad de algunas unidades que manejan con médicos no especialistas con enfermeros no especialistas que es mejor que no abran nunca el drenaje lo mantengan siempre cerrado excepto cuando el paciente tenga un cuadro séptico hay control en otras realidades como en la neurosis que me toca dirigir tenemos tal calidad de enfermería que prefiero que nadie más toque los drenajes ventriculares que no sean los enfermeros los neurocirujanos muchas veces somos los que menos respetamos el lavado de manos y que se hace un seguimiento dos veces por semana de el líquido cefalorrequido de tal manera que cuando el líquido comienza a alterarse el aumento de las proteínas o sale positivo que se está colonizando el catéter se puede cambiar con eso en ocho años hemos tenido cero ventriculitis por drenaje ventriculares el drenaje ventricular por lo tanto puesto en esa condición puede ser altamente riesgoso si no lo manejo bien pero ser altamente económico puede ser bastante barato para el manejo de los pacientes les quiero voy a hablarles primero del captor subdural ya no se usa o no deberíamos usarlo habitualmente el captor subdural significa colocar cualquier tipo de drenaje que habitualmente hay unos que se utilizan especialmente como que les estoy mostrando ahí que en una cirugía nos permite colocar este tallarín que por una columna de agua nos va a permitir transducir como están las presiones es de bajo costo pero tiene que ser en el contexto de otra cirugía no se coloca no se hace una cirugía para puro colocar un captor subdural es demasiado invasivo como para hacer eso y demasiado costoso considerar una cirugía para hacer pero el problema es que se obstruye fácilmente los valores no son confiables y que no permite drenaje gligiosa para los requídeos y que no se recomienda su utilización el captor subdural también se puede infectar también puede dar hemorragia también mala función y por eso por ejemplo puse el caso de un hematoma extradural que si tengo dudas porque contusiones bajo el hematoma extradural le puedo colocar un captor subdural para medir durante uno o dos días la presión intracraniana el primero que empezamos a utilizar en ese hospital pobre que les contaba yo el hospital barro luco fue el monitor de spiegelberg que es un monitor que están viendo ahí ustedes que por una columna de aire va inflando ese pequeño globo que se coloca percutáneo intraparenquimatoso ojo que todos los sensores intraparenquimatosos están hechos para colocarse en la cabecera de la cama del paciente en la UCI no es necesario llevarlo a quirófano por lo cual al paciente no hay que trasladarlo y además no es por el riesgo el traslado y además es mucho más económico porque no se cobra los honorarios del pabellón la arsenalera el anestesista los derechos de pabellón que tienen otros costos también y encarecen el sistema así que esto está hecho para colocarse en la cabeza del paciente este fue el que empezamos a utilizar por ahí por el año 2001 o 2002 pero es un transductor grande es un transductor que se infla ese globo y con eso sensa la complian cerebral y eso mide la presión intracraniana pero fue suficiente fue útil y les quiero compartir esta experiencia que fue en el año 2004 cuando ya llevamos un par de años del uso del monitoreo intraparenquimatoso de Spiegelberg y que al principio lo hicimos gracias a la ayuda del laboratorio que nos pasaba los monitores y pudimos empezar a probarlo y empezamos a ver qué costo tenía esto y lo comparamos con el drenaje ventricular externo y ustedes pueden ver en ese muy mal postre presentado hace 17 años atrás como el tomamos el total de los días de monitoreo de presión intracraniana de los sistemas y el costo total del sistema por la cantidad de días de UCI antibióticos incluyendo las complicaciones y los pacientes tuvieron que reoperarse y resultó que los drenajes ventriculares externos terminaron costando el doble por el valor diario de monitoreo de presión intracraniana que el monitor intracraniano quimatozo ¿por qué razón? porque la cantidad de ventriculitis que hubo la cantidad de nuevas cirugías encareció el proceso total del paciente y terminó saliendo muchísimo más caro un drenaje ventricular externo que cuesta muy poco que un sistema de monitoreo intracraniano que cuesta mucho más pero para medir presión intracraniana con las complicaciones sociales sale mucho más barato el hinchaparin desde ese momento desde ese momento en adelante ese hospital empezó a comprarnos más monitoreo de hinchaparin quimatozo y menos drenaje ventricular salió luego otra camada de monitoreo de hinchaparin quimatozo de chip de tensión de tensión externa que son sistemas electrónicos que nos permiten por una instalación percutánea también en la cabecera de la cama del paciente tener sistemas muy fiables de hinchaparin quimatozo muy fáciles de utilizar muy fáciles de interpretar y muchísimos más baratos entonces ese elevado costo que era al principio ya no corre y actualmente se venden en Chile por 300 dólares por 300 dólares puedo tener un sensor para monitoreo de presión de hinchaparin 300 dólares en un paciente de UCI es un costo muy marginal el el de este tipo el que más utilizamos es el micro sensor Raume Medic que es plástico la mayoría solamente tiene un chip de silice en la punta y que por eso puede ir a resonancia puede ir a escáner no tiene ningún otro problema y además se conecta con ese cable que ustedes están viendo ahí a la derecha directamente al monitor de cabecera del paciente por lo cuanto ni siquiera tengo que comprar un monitor especial para el sistema así que Raume Medic vino a a revolucionar todo el sistema de monitoreo de presión hinchaparin y eso permitió que salieran otros sistemas similares como la copia francesa el SOFISA que funciona muy bien también con un monitoreo que va directo a la cabecera el paciente no necesita monitores especiales pero todos estos sistemas el problema que tienen es que solo miden presión hinchaparin y te dan la curva el valor y la tendencia en el monitor de cabecera pero no te dan otros datos el micro sensor de Cotman ha tomado un nuevo fuerza desde el año pasado a nivel latinoamericano porque se había dejado de utilizar de manera importante y actualmente lo temo íntegra y la gracia del monitor de Cotman del sensor de Cotman es que se puede doblar lo puede fracturar y no les va a pasar nada va a seguir midiendo exactamente igual es muy delgado es muy pequeño por lo tanto lo podemos usar en neonatos y en niños el problema justamente es que es tan delgado es tan pequeño que es muy fácil de traccionar movilizar y retirar así que hay que usarlo con mucho cuidado ahora Cotman está sacando un sistema también de monitoreo a la cabecera del paciente y ni siquiera tengo que usar el monitor dedicado de Cotman para ir terminando el sistema de fibra óptica camino es un sistema mucho más costoso más costoso que los anteriores es muy fiable tengo que eso sí antes de instalarlo tengo que estarlo calibrando y ya no se puede calibrar más en cambio los otros sistemas electrónicos vienen precalibrados con el chip y el problema es que se puede fracturar con mucha facilidad ahí tienen dos monitores de camino un monitor antiguo un monitor nuevo y que se puede fracturar muy fácilmente la fibra ojo con dónde vamos a colocar los sensores hay gradientes de presión intracranial y no es lo mismo en un lado que en otro habitualmente cuando tengo lesiones difusas voy a colocarla en cualquier lugar porque se parece más o menos a las presiones y prefiero el frontal derecho en cambio si que las lesiones son unilaterales tengo que colocarlas al mismo lado de la lesión para encontrar la zona de mayor presión intracraniana la cocina confío te cae ya para ir terminando quiero comentarle que existen métodos no invasivos se analizaron ya en abril de 2011 qué tipo de métodos no invasivos son más certeros había poca bibliografía pero encuentran que la medición la medición invasiva de PIC es el gol estándar no hay ningún sistema que logra medir PIC que no sea midiendo la PIC y que probablemente la eco-labana en el nervio óptico y el doble transgeneral sean prometedoras en ese momento quiero mostrarles este trabajo de unos colegas mexicanos que está muy bonito con muy buenas fotos y que permite tener claro cómo se mide la eco-labana en el nervio óptico la puede hacer cualquiera cualquier becado de neurocirugía debería estar capacitado para poder hacerlo 3 milímetros detrás de la retina se mide el diámetro de la vaina en el nervio óptico que tiene que ser menos de 5 milímetros mayor a 5 o 6 milímetros se asocia con hipertensión hinchagraniana es muy fácil correlacionarlo con el grosor de la vaina en el nervio óptico en el escáner y también en resonancia y también ahí manifiestan que hay una correlación cuantitativa entre el doble de la vaina en el nervio óptico y la presión hinchagraniana pero eso no es real no ha sido demostrado todavía que hay una correlación con el valor sí con la asociación de aumento de la vaina en el nervio óptico con la presión hinchagraniana en pacientes que incluso le sacaron líquidos en el perro requidio midiendo la vaina en el nervio óptico y la presión hinchagraniana no vieron mayores diferencias en la disminución por lo tanto es en el fondo una manifestación de la el edema papilar que antes veíamos y que se demora mucho en aparecer y se demora mucho en desaparecer cuando baja la presión lo mismo pasa con la éco de la vaina en el nervio óptico es tardía respecto a la aparición de la presión hinchagraniana y cuando hay alteración de la compleja cerebral va a alterarse pero también si yo lo manejo no se me va a disminuir en este meta análisis del año 2019 de la éco de la vaina en el nervio óptico a lo que llegan es que fíjense que apenas de 3.779 trabajos se quedaron con 40 y de esos 40 llegan a la conclusión de que hay varios datos que podrían estar correlacionados este es el resumen que es lo más interesante como pacientes con el examen neurológico va a ser importante solamente cualquier dilatación pupilar y a nivel de la tomografía de cráneo lo más importante va a ser la desviación de la línea media o el marcha pero comparadores con presión intracranial versus doble intracranial cuidado cuando hay hemorragia sobre todo hemorragia sueranoidea en este trabajo de Nino Stochetti muestra que no hay ninguna correlación entre la vaina del nervio óptico medida por doble y medida por resonancia con la presión intracranial así que no se puede utilizar en pacientes con hemorragia así que cuidado con la hemorragia sueranoidea traumática también el eco de la vaina del nervio óptico no es invasivo es al lado de la cama es repetible es barato es fácil de aprendizaje se correlaciona con el escáner y con la resonancia pero no está estandarizado de manera masiva ni tampoco los valores objetivos bajo 4 nos quedamos tranquilos sobre 6 nos quedamos intranquilos pero nada más es un por lo tanto un buen sistema de screening no es útil en la hemorragia sueranoidea hay que interpretarlo en el contexto del resto del examen del neuromonitorio multimodal es un valor más del neuromonitorio multimodal que me puede servir como screening de infectación intracraniana en la urgencia pero también con sospecha de pacientes en UCI que podrían estar implementándose la presión intracraniana o que tienen alguna otra sintomatología como cefalea intensa solamente se estima la presión intracraniana en caso de no contar monitoreo invasivo de TIC pero sería mejor trasladarlo a un centro que si lo podemos monitorizar en vez de estar haciendo solamente este tipo bueno en honor al tiempo y ya casi completando una hora esto es lo que les quería comentar el resto de las lesiones tanto metabólicas como flujo sanguíneo y actividad eléctrica son muy interesantes muy discutibles pero creo que es necesario darle el tiempo necesario para discutirlas las tres que vimos anteriores son las que deberíamos tener en cualquier centro de Latinoamérica y puede ser de experiencia para todos nosotros ojo solamente un dato que en Brasil están sacando un sistema muy interesante con un cintillo que en base a la movilidad del cráneo es capaz de sentir esas micro vibraciones e interpretarlas como monitoreo de presión intracraniana faltan validaciones pero la técnica va a ser cada vez más no necesitar un neurocirujano para el monitoreo multimodal por lo tanto los neurocirujanos tenemos que aprender a qué hacer con los datos del neuromonitorio multimodal bueno eso quería compartir con ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias al doctor Mario Canitroth en esta oportunidad tenemos también al doctor Gustavo Patriota quien es también neurocirujano y coordinador de neurocirugía en el hospital de emergencias y trauma Humberto Lucena en Brasil Boa noche a todos Gostaria de de compartir unos slides y vamos discutir como combinado con el canitró casos relacionados a monitoración multimodal como ya fue bien falado por el canitró cuando estamos monitorando de manera multimodal el neurotrauma nos estamos avaliando la fisiopatología y en esta fisiopatología de la fisiopatología las lesiones secundaria son relativamente previsibles entonces podemos prever lesiones presóricas alteraciones perfusionais alteraciones eléctricas y por fin metabólicas escolher a mejor ferramenta para monitorar o paciente faz parte do entendimiento do neurointensivismo prevenir lesiones secundarias utilizando de manera racional a monitoración multimodal yo voy a presentar rapidamente 5 casos mostrando ferramentas para prever lesiones no neurotrauma entonces el primer caso un paciente que ha dimitido Glasgow 15 após un trauma de crânio sem capacete o paciente apresenta um hematoma subdural agudo um apagamento de sucos corticais percebam que o hematoma subdural agudo ele se estende já a um início de desvio septal a cisterna quadrigeminal está normal foi optado nesse momento com avaliação clínica e tomográfica por um tratamento conservador o paciente mantém um nível de consciência um Glasgow 15 e há uma piora tomográfica há um aumento de desvio septal já se observa uma compressão de cisterna e esse é o grande erro mesmo o 15 ele se mantém mas houve uma piora tomográfica então já era necessário fazer uma intervenção nesse momento para que o paciente não piorasse o nível de consciência então o paciente sai de 15 para 12 e no Glasgow 12 é indicado a cirurgia e o paciente regride o septo se centraliza e a cisterna quadrigeminal fica livre então essa é uma monitoração multimodal onde você utiliza apenas duas ferramentas a avaliação clínica e a avaliação tomográfica ou seja a monitoração do compartimento supratentorial através de uma curva de langfit tomográfica sendo acompanhado pelo apagamento de sucos desvio de septo e compressão de cisterna então essa monitoração da curva de langfit tomográfica e a associação com o Glasgow é capaz de monitorar esses pacientes com TCE leve a moderado para dar uma conduta neurocirúrgica então é um tratamento mais barato para prevenir lesões secundárias no segundo caso já exige um pouco mais de neuromonitoração então é um trauma de crânio grave o paciente é admitido com Glasgow 7 anisocórico na sua tomografia nós observamos uma fratura craniana com a lesão meningia e um hematoma extradural grande esse hematoma extradural ele gera um desvio septal importante um apagamento de sucos e uma compressão de cisterna vemos associado também uma contusão cerebral então foi indicado neurocirurgia nessa neurocirurgia observa-se que foi criada uma falha óssea craniana mas nós observamos na tomografia diversos pontos de isquemia e nesse momento nós precisamos decidir podemos acordar esse paciente nós vemos uma tomografia com pneumocrânio um septo centralizado temos uma contusão cerebral uma cisterna quadrigeminal relativamente aberta então esse paciente foi submetido a uma monitoração multimodal que é o Doppler transcraniano no Doppler transcraniano observamos que numa pressão arterial média de 126 milímetros de mercúrio e uma paco2 de 41 ele mantinha uma velocidade de 86 mas a curva p1 p2 ela não ela não estava tão adequada o paciente estava utilizando noradrenalina fazendo manobra de redução de droga vasopressora a PAM reduziu de 126 para 92 nós percebemos uma alteração de velocidade de 86 para 79 e há uma melhora da curva de complacência intracraniana avaliado pelo p1 p2 numa monitoração numa avaliação hemodinâmica mais precisa através das formas do grupo de Cambridge nós observamos que com a pressão de 126 o paciente apresentava uma pressão intracraniana de 28 com a redução dessa pressão para 92 a pressão estimada caiu para 18 ou seja nós estamos oferecendo um meio um meio hemodinâmico melhor reduzindo a pressão arterial média para 92 e gerando uma pressão de perfusão cerebral estimada em torno de 70 e não 90 a 100 ou seja o Doppler transcraniano apesar da tomografia está bem o Doppler foi capaz de prever um grau de hiperdinamia que estávamos gerando no cérebro que estava sendo associado a episódios de hipertensão intracraniana então o Doppler foi uma excelente ferramenta de ajuste hemodinâmico cerebral e prevenção de lesões secundárias esse é um terceiro caso nesse terceiro caso nós utilizamos a tomografia é um paciente jovem de 33 anos também queda de moto sem capacete paciente admitido em coma com pupilas normais observamos contusões contusão temporal e uma hemorragia em território de lentículo estriada vemos também hemorragia subaracnoidea no território da fissura silviana na sua monitoração nós observamos que a pressão intracraniana através do cateter de pressão intracraniana está 12 mas nós observamos no Doppler um padrão diferente é isso que nós vamos mostrar então esse paciente tem de monitoração multimodal a tomografia do crânio a pressão intracraniana a pressão de perfusão cerebral e a ferramenta Doppler numa monitoração hemodinâmica nós vemos que a velocidade de ateracerebral média ela está aumentada com índice de lindegato acima de 3 denotando um grau de vasoespasmo apesar da pressão estimada estar abaixo de 20 que correlaciona semelhante ao cateter parenquimal é um vetor de pressão um pouco diferente mas o paciente estava num grau de vasoespasmo e esse vasoespasmo pode ser necessário ajustar uma pressão de perfusão cerebral maior uma pressão arterial média maior para melhorar as velocidades desse paciente então percebam o som esse é o som da carótida cerebral média direita cerebral média esquerda o vasoespasmo cerebral relacionado ao trauma do crânio precisa uma observação maior para definir se a pressão arterial média vai ser necessário aumentar ou diminuir para que você ofereça um meio harmônico melhor em termos de pressão intracraniana e perfusão cerebral nesse cérebro machucado do trauma de crânio o quarto o quarto caso que gostaria de mostrar para vocês é um quadro que envolve um paciente Marshall 2 muito frequente alguém perguntou sobre a classificação de Marshall e esses casos podem evoluir com hipertensão intracraniana em 30% dos casos no trabalho da professora Maria Antônia Poca e do professor Juan Sarroquilho então observem que o paciente tem LADES aqui bem localizadas cisterna quadrigenal livre séptopeloso centralizado numa monitoração da pressão intracraniana invasiva observamos que o paciente mantém uma pressão intracraniana com valores normais mas com a hidratação diária ele apresentou diferentes pressões de perfusão cerebral apresentou uma pressão de perfusão cerebral em torno de 80 no primeiro momento e 90 no segundo momento como eu vou escolher qual a melhor pressão de perfusão cerebral para esse paciente então temos uma ferramenta que é o PRX o PRX que você avalia a reatividade do cérebro vascular você está avaliando o comportamento da pressão arterial média e o comportamento da PIC através do PRX então observamos que no segundo momento o PRX ele se comporta de maneira mais negativa ou seja o leito vascular ele é mais reativo a pressão arterial média aumenta a pressão intracraniana diminui ou seja a reatividade cerebrovascular está mais adequada e assim eu estou oferecendo um leito vascular que oferece uma melhor qualidade de oxigenação ao tecido cerebral então esse é o raciocínio da ferramenta PRX também utilizada com o conceito de pressão pressão de perfusão e metabolismo cerebral propriamente dito e o quinto caso um caso mais complexo onde se avalia a ferramenta de oxigenação cerebral então é um caso de 2010 um paciente jovem colisão de automóvel num posto admitido dentro de uma hora através de transporte aéreo o Glasgow inicial 3 após a ressuscitação ele foi para 6 vejam que o paciente está sedado com sinais vitais adequados após a reanimação apresenta equimose palpebral pupila isomiótica e a tomografia de crânio nós observamos um hematoma subdural com desvio septal foi indicado cirurgia e após a cirurgia foi inserido um cateter de PTO2 o cateter de PTO2 nós avaliamos tanto a pressão intracraniana a pressão intracraniana após a cirurgia a pressão em torno de 4.8 milímetros de mercúrio mas com essa tomografia o cérebro apresenta uma oxigenação cerebral de 5.8 onde o normal estimado entre 20 e 40 então observando esse paciente na beira do leito nós observamos que as variáveis de pressão do paciente pressão arterial média pressão intracraniana normal pressão de perfusão cerebral 80 90 reatividade cerebrovascular o leito reativo negativo a oxigenação do paciente 100% e apesar disso o cérebro não estava com oxigenação adequada o que foi visto é que o PCO2 do paciente estava muito baixo o paciente estava hiperventilando e esse desvio da curva de dissociação da hemoglobina essa grande afinidade faz com que o oxigênio fique aderido à hemoglobina então apesar da oxigenação estar normal a saturação o cérebro não oxigena adequadamente o ajuste do PCO2 o aumento para 100% você observa que o cateter está funcionando a oxigenação foi para 25.5 e daí visualizamos que o problema era o PCO2 e começamos a fazer o ajuste de modo que a partir do momento que estava normalizando nós fomos reduzindo gradativamente o FCO2 então isso é uma coisa muito comum na UTI que apesar de estarmos saturando 100% alterações clínicas como a anemia baixa da hemoglobina alteração do PCO2 um dos mais frequentes você reduz a oxigenação cerebral e a ferramenta PTO foi fundamental para prevermos essa lesão secundária porque em nenhum momento houve alteração da pressão intracraniana em nenhum momento houve alteração da pressão de perfusão cerebral a reatividade cerebrovascular estava adequada e o grande problema foi a hiperventilação que o paciente estava apresentando e isso intercorreu com o grau de hipóxia cerebral então graças esses eram os casos que eu gostaria de trazer para vocês para compartilhar essa interação de monitoração multimodal agradecemos ao Dr. Gustavo Patriota igual agradecemos ao Dr. Mario Canitrot e pedimos ao Dr. Andrés Rubiano que é o presidente do capítulo de neurotraumatologia e cuidados intensivos da FLAN Dr. Rubiano se está por aí para coordenar as perguntas aos expositores Olá nos han mostrado de uma maneira muito interessante uma combinação da aproximação básica que ha mostrado o Dr. Mario desde as bases e as fundamentações dos três primeiros tipos de neuromonitoria e o Dr. Patriota mostrando uns casos de aplicación clínica há algumas perguntas que se han recolhido do chat creo que é importante se queres começar Mario alguém nos perguntava acerca de qual crees tu que é o umbral ideal de hemoglobina para um paciente contra o macronencefálico severo gran pregunta algo que todavía no está tan claro lo que sí está claro es que cualquier paciente con hemoglobina menor de siete está teniendo hipopermus articular sistémica sobre todo si es un paciente que tiene aumento del consumo de oxígeno cerebral la duda y sobre diez realmente no es necesario incluso puede estar alterado el tema entre siete y diez no está tan claro lo que sirve yo les recomiendo es considerar que no hay valores mágicos para nada y cada persona puede tener distintas tolerancias a la a la falta de hemoglobina y estar transfundiendo es un riesgo pero estar con anemia también es un riesgo entonces tenemos que buscar el el punto intermedio se discute si los pacientes neurocríticos debe ser ocho a nueve el valor de la hemoglobina en realidad cuando uno mide presión tisular de oxígeno hay otras alternativas de manejo que no requieren transfusiones que si pueden permitir el optimizar la el transporte de oxígeno a veces la la hemodinamia o a veces la ventilación mecánica pueden ayudarnos a optimizar los valores de presión tisular de oxígeno pero muchas veces a pesar de que tengamos una adecuada hemodinamia y una adecuada oxigenación la presión tisular de oxígeno cae y en esos casos cuando hay una hemoglobina de de ocho o menos uno puede pasar una o dos unidades de clóbulo rojo para poder eh optimizar y hay veces que sube mucho la presión tisular basta con eso entonces si en todos los pacientes bajo siete en los pacientes sobre siete es discutible si el valor debe ser ocho o nueve no sé lo que opinas tú Gustavo concordo eh o paciente en coma se no tivermos una monitoración de da oxigenación cerebral eh a hemoglobina eh de preferible a gente considera dez então abaixo de sete já sempre transfundir eh entre sete e dez é que fica grande dúvida de transfusão às vezes o paciente sistemicamente não está tão estável e a gente fica preocupado do processo de transfusão gerar alguma intercorrência então vai depender se está mais também na fase mais aguda na fase mais crônica da fisiopatologia mas considerando que ele está tendo está na fase aguda está com pressão intracraniana elevada e está com hemoglobina entre sete e dez e você está suspeitando que está tendo hipóxia é melhor transfundir e deixar hemoglobina acima de dez porque daí nós afastamos uma variável que pode gerar lesões secundárias mas o ideal é sempre ter a ferramenta para monitorar muito obrigada há duas perguntas rápidas que vamos a passar antes de dar o passo a quem está levantando a mão há três pessoas que estão levantando a mão uma pergunta muito puntual para o Dr. Gustavo Patriota e uma pergunta acerca de qual considera que poderia ser a utilidade de monitorizar pacientes com pressão intracraniana desde a sala de emergencia você cree que há alguma consideração de colocar desde o pronto socorro um monitor de PIC antes da união cointensiva esse tema é um pouco controverso diria que no Brasil habitualmente os catéteres de pressão intracranianas são colocados em ambientes de centro cirúrgico alguns hospitais utilizam também em ambiente de terapia intensiva mas a maior rotina dos colegas neurocirurgiões é a utilização é a implantação em ambiente de centro cirúrgico o intensivista de formação eles habitualmente não colocam catéteres de pressão intracraniana e a maioria dos neurocirurgiões optam por inserir esses catéteres em ambiente de centro cirúrgico não há uma contraindicação desde que a pessoa utilize a técnica adequada e a sepsia adequada não vejo contraindicação ok muitas graças e uma pergunta direita para o Dr. Canitro há uma pergunta que se poderíamos encontrar um paciente com hipoxia cerebral e uma PTIO2 normal Dr. Canitro que opina absolutamente absolutamente la presión tisular de oxígeno mide lo que mide donde lo mide como dice muy bien Santiago Lubillo de España entonces mide habitualmente 18 a 22 milímetros cuadrados de territorio cerebral por lo tanto perfectamente si no lo tengo colocado en la posición necesaria voy a perder la información una cosa muy detalle lo utilizamos mucho nosotros en el vaso espasmo de pacientes que están en ventilación mecánica invasiva y si coloco si el paciente tiene por ejemplo una neurisma de la cerebral media derecha y lo coloco al lado frontal izquierdo el paciente puede estar haciendo un vaso espasmo y no va a censar nada lo que tengo que colocar en lo posible si tengo una neurisma de la cerebral media derecha tengo que colocarlo en el territorio más comprometido que va a ser habitualmente el territorio de la cerebral media con el cerebral anterior del lado derecho que son los que habitualmente van a ser vasopasmo y lo coloco justamente en ese sector ahí es posible que pequeñas que vasopasmos antes de dar daño neurológico voy a tener caída de la presión tisolar de oxígeno pero si lo mío al otro lado voy a tener una hipoxia cerebral en una zona del territorio cerebral sin caída de la presión tisolar de oxígeno por eso existe sistema de monitoreo focal como ese y sistema de monitoreo global como el bublo yugular que sí tiene alguna correlación si estoy teniendo un paciente cuya hipertensión hinchicraniana altera la perfusión cerebral en un hemisferio voy a tener una alteración del bulbo yugular ok perfecto entonces vamos a dar paso a nuestros colegas que están solicitando pregunta inicialmente el doctor Julio Pozuelos doctor Pozuelos buenas noches gracias Andrés antes que nada Mario Gustavo excelentes charlas muy profesionales que está el tema muy muy interesante y eso solo lo que nos dice es que el mundo del neurointensivismo es es algo que es pura ciencia diríamos aquí en Guatemala la verdad es que ver todos esos parámetros que explicabas y ver todo lo que conlleva el paciente neurocrítico la verdad es que es una ciencia muy 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 eh completa y que tienes que manejar muchos parámetros ahora eh yo me 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 llamó la atención el comentario Mario que hacías respecto a a que no es prudente estar despertando un paciente para monitorizar eh mejor dicho para ver la respuesta neurológica en un en un paciente con trauma de cráneo por ejemplo eh es una bendición que que en tu país tengas todos los aditamentos necesarios para poder realizar un monitoreo como el que estás haciendo muchas veces en en nuestros países no tenemos acceso a eso por costo por todo lo que ya sabemos que pasa en Latinoamérica mi pregunta es es muy concreta en tu experiencia o que me recomendarías porque por ejemplo cuando yo he manejado casos de neurotrauma en 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 el hospital a veces yo no tengo todos los parámetros que que tú tienes con con viendo esta charla tú que me recomendarías para evitar despertar un paciente y corregir eso que que estabas mencionando en tu charla qué parámetros mínimos debería yo tener por lo menos para asegurar que no debo despertar a mi paciente y con esto poderlo sacar adelante y valorarlo más más detenidamente toda la razón Julio muchas gracias por tu palabra y por tu pregunta me estaba refiriendo yo que cuando tenemos un paciente con neuromonitoreo multimodal ya en la UCI conociendo su presión intracraniana su su doble transcranial conociendo la oxigenación cerebral no tiene ningún sentido despertarlo para saber si está bien lo que hacemos es ir retirando la sedación de manera progresiva para empezar a disminuir la sedación y empezar a despertar lentamente a un paciente mientras no se mantiene la hemodinamia cerebral o la oxigenación cerebral hay colegas de neurocirujanos que todavía creen que esos pacientes que están sedados profundamente para verlos como están necesito examinarlo y para eso le cortan totalmente la sedación independiente como siga la presión intracraniana y la presión muscular de oxígeno y eso es lo que está recomendado que es deleterio para el paciente ahora cuando yo no tengo ese monitoreo hay otras formas menos invasivas de poder ver que lo que está sucediendo que es la eco la baña el nervio óptico y el y el doble intracranial que lo deberíamos hacer cualquier neurocirujano en cualquier urgencia es muy raro que un hospital no tenga un ecógrafo que tenga una una un conductor lineal o un conductor sectorial que me permita hacer el doble intracranial en general en todos lados hay un ecógrafo y un escáner del cerebro que en general en todos lados hay ahora sí cuando el paciente está llegando y lo tienen profundamente sedado necesito saber si tengo paciente o no y ahí sin duda tengo que despertarlo y ver en qué clasgo está ahora si el paciente tiene una desviación de línea media en el escáner o una eco de la baña nerviótica con dilatación del diámetro mate 6 o una alteración del doble transcranial preferiría no despertarlo y darle tratamiento primero antes de pensar en la posibilidad de despertarlo porque si no el diámetro presión intracranial va a generarle más daño entonces sería el doble transcranial sería la el ¿cómo se llama? el ecógrafo de la baña el diámetro de la baña nerviótica y el escáner y el escáner claro de hecho el protocolo que se hizo para el Best Truth Trial que lo aplicaron fundamentalmente en Bolivia en algunos lugares de Perú y en Ecuador está muy bueno respecto a ese tipo de observación en pacientes sin monitoreo presión intracranial y yo creo que el buen resultado que tuvieron y el mal resultado de los que se monitoreó presión intracranial es porque ese protocolo está muy bueno que es el que se publicó ahora por ejemplo el artículo que hizo Daniel Godoy sobre uno de los que mandó Andrés recién en el chat respecto al manejo básico de la presión del traumático cráneo cefálico en cualquier UCI de toda Latinoamérica es súper recomendable para todos y tenemos monitoreo muchas gracias por la charla ese punto que tú tocas Mario es fundamental y es el mapa de colores del crevice del protocolo crevice donde nos dicen que hay muchos pacientes que de acuerdo a las imágenes y a la clínica de ingreso probablemente requieran más de 72 horas antes de pensar en despertar entonces fundamental eso vamos con el doctor Marcelo Centeno por favor bueno buenas noches Andrés buenas noches doctor Canitro buenas noches doctor Patriota mi pregunta era para el doctor Canitro y qué opina usted sobre el trabajo que ha presentado el doctor Chesnut sobre monitorización de la presión intracraniana hecho en los hospitales de de Bolivia y de y de Ecuador uno y dos hemos tenido los dos la misma suerte de habernos formado en el mismo hospital y lo que nosotros vemos es que la neuromonitorización que 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 ha presentado tan brillantemente el doctor Canitro es es una realidad pero no es una no es una realidad en todos los países latinoamericanos en el mismo Chile no es una realidad eh la monitorización de pique en todos los centros de 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 trauma en Bolivia particularmente es muy difícil monitorizar eh de manera tan correcta como ha presentado el doctor Canitro pero nos gustaría sobre todo ver su opinión de trabajo del doctor Chesnut en Bolivia y Ecuador gracias muchas gracias Marcelo eh supe de ti cuando hice la especialidad llegué un par de años más después que tuve el hospital y claro en ese momento eh no teníamos monitoreo ni mucho menos monitoreo multimodal eh una había una UCI muy pequeña que de de siete camas y que luego subió a veintiún camas y ahí fue donde eh ingresó un neurocirujano a trabajar en UCI lo fui yo eh y claro cambió un poquito la realidad por suerte desde 2003 en adelante en base a este tipo de 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 legislación que existe en Chile que se llama GES o garantías explícitas de salud que existe un modelo que ha ido mejorándose del cual hemos sido parte de varios neurocirujanos de nuestro país dentro de ellos eh Sergio Aguilera que también se presenta acá eh donde se ha permitido que y se y está financiado el hecho que cualquier persona con traumatismo clarencefálico grave y que tenga indicación de monitoreo presión intracraniana el el sistema o del estado o el sistema privado está obligado a darlo porque son garantías de salud y eso por suerte en nuestro país ha hecho que haya crecido la cantidad de pacientes monitorizados ahora monitoreo o no depresión intracraniana sin duda lo que más muestra el el trabajo el best reprior que fue el que hizo Chesna que tiene varias varias dificultades en análisis de punto de vista ético eh si es importante considerar que eh el manejo de la rama de no pic fue muy bueno y el manejo de la rama de pic son pacientes que no necesariamente tenían que manejarse con presión intracraniana así que no es tan comparable los dos grupos peor aún hay pacientes cuyos retardos en el pre hospitalario son los que empeoraron el manejo de los pacientes y hay y hay realidades totalmente diferentes en latinoamérica de pacientes que tenían hematomas chadurales que se demoraron tres días en ser operados eh y realmente el pronóstico de ese paciente está sellado por el manejo pre hospitalario por los traslados de los pacientes por la subreanimación pre hospitalaria mucho más que con el hecho de medir presión intracraniana o no eh yo creo que el tipo de alarma que se generó en base de strip trial de que no hay que monitorizar presión intracraniana porque porque no sirve de nada y yo creo que es una es un análisis que no corresponde ni a las conclusiones ni no hay validación interna en ese trabajo no son las conclusiones que puso Chesnat no es la intención de Chesnat tampoco sino que va mucho mejor a decir cabros cuando no tenemos posibilidad de monitorizar presión intracraniana hay que hacer otras cosas que son más importantes que monitore presión intracraniana y por último si puedo monitorizar presión intracraniana no es suficiente es una base pero no es suficiente para mejorar el pronóstico en el paciente muchísimas gracias eh pasamos al doctor Mauro Loyo el doctor Mauro Loyo que está con la mano levantada doctor Loyo a ver una pregunta para mí primero felicitar a todos los panelistas a los coordinadores la verdad es que me da mucho gusto escuchar el alto nivel que se está manejando y yo les haría una pregunta no es capciosa eh lo advierto ¿cómo afecta la presión atmosférica en las diferentes mediciones de la presión intracraniana? les voy a dar una razón yo trabajé en México que está a 3.000 metros de altura y ahora trabajo a nivel del mar no es lo mismo la presión atmosférica en Bolivia en La Paz que a nivel de Guayaquil en Ecuador ¿cómo afecta la presión atmosférica el monitoreo de la presión endocraniana? doctor Mauro es una maravillosa pregunta no es capciosa sino que es práctica yo lamentablemente perdón se trata de eso porque hay muchos alumnos que están viendo esto discúlpenme que se las haga pero creo que nosotros debemos de pensar en que este es una universidad flank y tenemos muchos alumnos mucha gente que a lo mejor nunca ha visto un monitoreo de presión intracranial exacto querido colega sin duda lo que se altera con mucha facilidad es la presión tisular de oxígeno y la saturación de vulvo yugular esos datos no hay ninguna correlación sobre los 2000 metros de altura en comparación con la altura del mar yo en lo personal no te podría decir ninguna experiencia porque trabajo a 760 metros sobre el nivel del mar en Santiago de Chile y he manejado pacientes a nivel del mar también pero nunca sobre 2000 metros creo que ahí la experiencia de Andrés Rubiano que ha trabajado a distintos niveles en distintas condiciones y también de José Antonio Carmona que trabaja haciendo esto en Ciudad de México nos pueden iluminar mucho más no sé Gustavo qué es lo que opinas adelante Gustavo y adelante también Andrés por favor entonces es un conceito de la monitoración de la presión intracraniana en diferentes niveles si el paciente tiene ar común siempre que operan un paciente ellos preguntan si moran en otro estado del país cuando que puede andar de avión y una de nuestras preocupaciones es una expansión de pneumocráneo y ese ar dentro del cráneo generar un aumento de la presión intracraniana entonces eso es una variable que puede influenciar en el aumento de la presión intracraniana en diferentes alturas pero si el tecido cerebrero está normal no tendríamos tanta alteración relacionada a la presión pero sí relacionada a la oxigenación la oxigenación va a quedar más rara pero la presión puede alterar si nosotros tenemos un contenido gasoso intracraniano ese contenido va a expandir y ahí sí nos tendremos un aumento de presión que va a comprometer la presión de perfusión cerebral y oxigenación por consecuencia pero es una gran preocupación en el pós-operatorio de neurotraumas cuando el paciente necesita se deslocar en trajeto aéreo Sí Gustavo yo creo que lo que tú has mencionado es importante porque en donde más se ha estudiado este fenómeno es precisamente el traslado aéreo como tú mencionas en aeronaves presurizadas y no presurizadas y lo que se ha visto durante el traslado en aeronaves presurizadas que hacen más o menos una altura cercana a los 2.000 metros más o menos unos 10.000 pies es que realmente no ha habido mucha variabilidad en los pacientes en los cuales se hace monitoría de la presión intracraniana en cráneo cerrado porque el otro contexto es el cráneo abierto entonces lo que se ha hecho en traslados sobre todo en combatientes heridos en Irak y Afganistán en el vuelo que normalmente ellos hacen desde Bagdad hasta Alemania tampoco se ha reportado se ha visto mucha variabilidad inclusive en algunos pacientes de cráneo abierto yo creo que esto es un fenómeno que hay que estudiarlo más a fondo que tiene muchísimas variables porque esa variabilidad en la presión no va a afectar solo el cráneo sino que va a afectar todo el cuerpo y es importante tener las variabilidades que existen en todos los órganos en ese momento y cómo afectan ellos la interacción cerebro-corazón-pulmón como mencionaba propiamente Mario entonces creo que es un tema que la VIC lo ha mencionado varias veces y creo que habían planteado la posibilidad de hacer estudios en diferentes niveles hacer estudios comparativos entre diferentes ciudades de las personas que han trabajado en la VIC y creo que es uno de los estudios por hacer en nuestro medio tenemos todas las posibilidades de hacerlo y yo creo que el doctor Loyo tocó un punto muy importante el doctor Diego Fernando es el que continúa doctor Diego perdón tenemos tiempo para una pregunta más ok doctor Diego bueno el doctor Diego no está ahí para su pregunta entonces el doctor Carmona levantó la mano muchísimas gracias a ustedes por su atención gracias Mario por la preferencia Gustavo Patriota y Andrés muchísimas gracias a todos saludos doctor Mauro Loyo tuve la experiencia de trabajar a menos 7 metros sobre el mar en Rotterdam a menos 7 metros sobre el mar en Rotterdam monitorizamos muchísimos pacientes monitorizamos oxígeno tisular hipotermia estábamos en los 13 grados centígrados de temperatura y tengo la experiencia de vivir en México a más de a 2420 y he monitorizado la prisión intracanada en La Paz también en los tres lugares en animales y en cerdos tanto en cirugía experimental como en humanos lo hemos hecho repetidamente para poder hacerlo y no encontré ninguna variabilidad cuando el cambio es cerrado sin embargo el doctor Manuel Velasco Suárez a quien usted conoció me mandó una vez a hacer un traslado de Aguascalientes a la Ciudad de México y el paciente tenía dos trépanos pequeñitos y a través de esos trépanos pequeñitos pude ver porque estaba checando la pupila lo que estaba pasando en ese momento en el paciente había sido posoperado y el paciente lo trasladó en la Instituto de Neurología y en cuanto si yo traía una pequeña aguja le pude hacer la función ventricular porque la pupila se empezó a abrir entonces eso es importante lo que usted cita notablemente es importante lo que debemos prever para hacer un viaje de traslado en aviones siempre no me quedó otra más que la habilidad me la enseñaron para poder hacer la función llegar al ventrículo salió la pupila recorrigió pero el paciente se hubiera puesto mal de todos modos muchísimas gracias muchas gracias doctor ya vamos a cerrar hay una última levantada el doctor tito perilla para el cierre ya de la actividad buenas noches a todos quiero felicitarlos porque realmente todos los conceptos que han expresado lo único que nos motiva es a que nosotros tenemos que ser conscientes que para manejar un posoperatorio y un preoperatorio en trauma es fundamental el monitoreo multimodal segunda cosa con respecto a lo del doctor la pregunta además no resuelta del doctor Loyo a más de lo que tú dijiste Andrés y los demás expositores en un cráneo cerrado no importa y si el paciente vive en esa área no hay diferenciación yo tuve la oportunidad de hacerlo en Bogotá Cali y Medellín en Colombia donde hay diferentes alturas desde hace muchos años lo que sí se ve es que cuando hay un traslado de un paciente que esté viviendo a nivel del mar tiene un trauma de cráneo y es trasladado a una altura damos el ejemplo de Cartagena a Bogotá la presión intracraniana el valor muchas veces por la elastancia y complianza no varía pero la morfología de la curva sí tiende a cambiar por el hecho básicamente de las alteraciones cardiopulmonares que puede tener ese paciente en torno a nivel del oxígeno que maneja usualmente gracias bueno muchísimas gracias doctor Barrios yo creo que de esta manera pues hay muchas más preguntas en el chat siempre se nos quedan muchas preguntas que esperamos poder de alguna manera continuar respondiendo en el ciclo de charlas de la sección de neurotrauma y cuidado intensivo definitivamente agradecer nuevamente a todos los participantes hemos tenido casi 500 participantes y es fundamental que podamos seguir teniendo estos espacios para compartir todos estos conceptos en una de las patologías que es de las más prevalentes en nuestra región entonces de parte del comité del capítulo de neurotraumatología y terapia intensiva muchísimas gracias al doctor Gustavo Patriota al doctor Mario Canito por esta excelente jornada y nuevamente a Universidad Flank a todo el grupo de directivos y a todas las personas que han estado asistiendo de manera progresiva y permanente a la actividad muchas gracias 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 a todos gracias Gustavo solo unirme a las palabras del doctor Rubiano de parte de el comité administrativo de la Flank agradecer a los expositores por traer temas tan complejos y hacerlos tan sencillos hacerlos ver tan sencillos aunque todos sabemos que al final lo que nos toca es recoger información estudiar bastante más y nutrirnos con lo que nos traen los expositores en estas conferencias por esa misma vía quisiera invitarlos el otro miércoles a una sesión de caso clínico que vamos a tener con un tema interesantísimo también aneurismas de la bifurcación de la vacilar que de manera coincidente es organizado por la Asociación Colombiana de Neurocirugía así que vamos a tener al doctor Rubiano también por acá muchas gracias muchas gracias y buenas noches gracias buenas noches gracias doctor Rubiano saludos desde Bolivia